Muy buenas gente, bienvenidos al cuarto capítulo de esta tercera temporada en el modo Mi Equipo DF1-22. Hoy afrontamos el gran premio de Azerbaiyán en el circuito del Castillito. Es decir, que se viene una carrera con cosillas locas, seguramente van a pasar cosas y además llegamos con evoluciones en el monoplaza. Sí, la unidad de potencia ya sabéis que no está muy bien que digamos este nuevo motor BMW con el que contamos en esta nueva temporada. Hemos tenido muchos problemas de fiabilidad, de potencia también, pero sobre todo lo que nos falta es mejorar esta fiabilidad del motor BMW y hay que ponerse manos a la obra. Vamos a estar desarrollando el coche, el motor, porque es que hemos estado sufriendo muchísimo con varias roturas de motor, tanto en nuestro coche como en el equipo B en Hightech. Las tablas que están así en el campeonato. Estamos con Max Verstappen en la primera posición en el campeonato de pilotos. Aquí lo vemos con 65 puntos, con 44 Carlos Sainz que se llevó la última victoria en el gran premio de Portugal. Nosotros en el tercer lugar, tras una última carrera donde también hemos sufrido muchísimo con la degradación, con el desgaste de los neumáticos y Checo Pérez en esta última carrera sufrió una rotura de motor tras arrancar con un doble podio en el gran premio de Australia y en el gran premio de Bahrain. Ahora llegamos a este circuito tan desafiante, tan difícil que siempre me cuesta muchísimo, me cuesta un mundo cada vez que llegamos a esta carrera. Lo odio, en serio, lo odio jugarlo porque es que es un auténtico sufrimiento y bueno, pues es que hay que jugarlo. No queda otra que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Pasamos a la sesión de clasificación. El coche tiene una velocidad punta decente. Creo que podremos batallar por cosas importantes en esta carrera. Habrá que confiar en que no tengamos problemas de fiabilidad porque también recordar que llevamos desde la primera carrera sin cambiar la unidad de potencia. Estamos alargando todo lo posible la vida de este motor para intentar penalizar lo menos posible tras la rotura del turbo en la primera carrera con ese fallo de fiabilidad. La Q1 que la cerramos con una primera vuelta que no se permitía pasar el corte y ahora afrontamos la Q2. El primer intento y el único. Ahora veréis el porqué, ya que las sensaciones eran buenas y también había demasiado tráfico. No me sentía muy cómodo con el coche, no sé por qué. En ese gran premio siempre me ha costado muchísimo. Lo sentía también muy pesado, muy sensible a la hora de frenar. Bloqueaba las cuatro ruedas fácilmente y no sé, no me encontraba nada pero nada cómodo con el coche. La vuelta estaba siendo decente para pasar el corte o esa era la sensación que yo tenía. Veníamos cerrando vuelta con un tiempo de 38.3 que nos dejaba en la undécima posición. Señores, otra vez, otra vez nos quedamos a las puertas de pasar a la Q3. A escasas milésimas de batir al piloto que le adelantamos en la recta principal justo al arrancar la vuelta cronometrada. Y bueno, pues otra vez definitivamente tenemos un problema con las clasificaciones. Estamos cayendo demasiado desde la temporada pasada en la Q2. Es algo que de verdad, luego en carrera lo compensamos, sí, pero es que telita, telita. En fin, pasamos a la carrera de este gran premio de Azerbaiyán con el objetivo de remontar. Queremos dar a todos los espectadores una cálida bienvenida a la plaza Asadlik, centro neurálgico de Bakú y por supuesto sede del gran premio de Azerbaiyán. Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en pole. Y junto a él sale George Russell. Más hacia abajo la parrilla de salida es esta. Ricciardo, Pérez, Lewis Hamilton y Sainz. Leclerc, Fernando Alonso, Gasly y el Hombre de Hielo. Ocon, Hulkenberg, Alexander Albon y Magnussen. Norris, Oscar Piastri, Daniel Tictum y Felipe Drugovic. Mick Schumacher, Hauger, Sargent y Sebastián Vettel sale desde la cola de la parrilla. Ya falta poco para la salida. Volvemos ahora a la pista. Pues escalamos a la décima posición tras las penalizaciones que se han aplicado. Clima despejado en este gran premio de Azerbaiyán. Aquí lo vemos que no hay ni siquiera un píxel de nube. Así que bueno, mejor para nosotros porque es que si no esto ya sería la muerte. De verdad, no sé qué haría con mi vida. En fin, aquí vemos a nuestro coche Elis Palis con este motor BMW con el objetivo pues bueno de salvar los muebles e intentar, no sé, minimizar daños ante este hombre Max Verstappen que está en un estado de forma de gracia, imbatible. Parece que va directo a por el campeonato. Es nuestro máximo rival. Es Thanos ahora mismo. Es Roman Reigns. Es que está en modo God. Está en modo Jesucristo. No le podemos batir. Vamos a ver. La estrategia será una única parada para esta carrera medio duro. Aunque cuidado que con los coches de seguridad que tiene unas probabilidades muy altas a aparecer en cada carrera que se celebra aquí en el Castillito, en Bakú, pues seguramente puede trastocar los planes. Si queréis seguir viendo más contenido del modo Mi Equipo, este fin de semana otro capítulo. Agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscribiros, por supuesto, para ver si os gusta esta serie y seguimos a tope y con una cuarta temporada. ¿Por qué no? Vamos a por ello. Se van a encender los semáforos de este gran premio de Azerbaiyán. Cuarta cita del calendario. Último semáforo y arranca el gran premio. Vamos a por ello desde la décima posición. Fernando que sale con neumático duro. Llegamos a la primera curva intentando adelantar al Lotus de Pierre Gasly, pero no lo conseguimos. Protegemos la posición con el otro Lotus, con el francés Esteban Ocon. Llegamos a la segunda curva. Vemos ahí una blocada de neumáticos y un trozo de alerón. La parte de delante es Hamilton. Es Hamilton que se ha quedado sin alerón delantero. Ojo porque puede haber aquí problemas en los primeros compases de la carrera. Intentamos pasar a Fernando por la octava posición. Lo conseguimos, pero ojo porque el Ferrari sale con mejor tracción. Mandela amarilla en pista. Creo que ha pasado algo. Safety Car. Coche de seguridad en pista. Se ha liado justo por detrás. Puede ser que Hamilton esté involucrado y se quede fuera de la carrera. Habrá que verlo ahora repetido. ¡Bueno, ostras! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Salseo. Salseo entre varios coches. Muchísimos monoplazos involucrados ahí en la llegada a la tercera curva. Veamos la maniobra repetida desde la cámara subjetiva de Mick Schumacher con su Audi, que se ha comido al Williams Sports de Tictum. Vaya arranque de carrera. Vaya arranque más movidito el que hemos visto. Ahora estamos desde la cámara de Sargeant, si no me equivoco, que se ha comido con patatas al Audi de Sebastian Vettel. No ha podido hacer nada. Un poco torpe también hay Sargeant con sus reflejos. Y Sebastián, aquí lo vemos, intentando remontar desde las últimas posiciones de la parrilla. Vemos ahora por la izquierda a Hamilton, que iba lentísimo. Y esto, claro, le ha hecho reaccionar ante este coche que iba a velocidad de tortuga. Y claro, pues se ha comido Sargeant al Audi de Sebastian Vettel. Madre mía, qué desastre para los Audi. Uno de ellos fuera, Sebastián involucrado. Aunque afortunadamente para él no tiene daños en su monoplaza, pero muy, muy rezagado. La carrera que se relanzaba tras terminar la vuelta número 3. Íbamos lentísimos. Yo ya estaba desesperado por tal de que se relanzase la carrera. Vamos a por ello. Bandera verde en pista y aprovechamos el panorama a la situación. Pasamos a Fernando e intentamos lo mismo. Una doble pasada en la primera curva con Pierre Gasly. Nos colocamos en la séptima posición. Por delante Leclerc con neumático duro, al igual que Carlos Sainz, cerrando ese top 5. Fernando que pierde otra posición ahora con Kevin Magnussen y cae a la décima plaza. Una vuelta más tarde intentamos pasar al Monegasco a Leclerc por fuera en la curva número 1. Lo conseguimos y ahora próxima estación Carlos Sainz, el segundo clasificado en el campeonato de pilotos. Por ahora la carrera que pinta muy bien, se repite el mismo guión de la temporada pasada. Un coche o al menos un rendimiento en nuestro caso muy flojo, muy pobre en la clasificación, pero luego en carrera nos crecemos. Somos, es la otra cara de la moneda. Llegamos a la primera curva. Frenamos un poquito más tarde para sorprender a Carlos. Lo conseguimos estrangulando también el espacio y nos colocamos en la quinta plaza. Tras ocho vueltas completadas tenemos a Verstappen en la cabeza. Segundo Russell. Tercero el otro Red Bull. Ricciardo muy fuerte en este fin de semana. Cuarto Checo. Nosotros en la quinta posición. Poquito a poco cerrando la distancia al hueco con nuestro compañero de equipo a menos de un segundo ya, pero la ventana de parada en box se estaba acercando. Este neumático medio que poquito a poco iba diluyéndose, iba decayendo ese ritmo, por lo que la ventana, el momento del pit stop, se acercaba. Aún así, estábamos en DRS. Checo seguía resistiendo. También tenía ese DRS disponible. La buena noticia que Leclerc con ese neumático duro se quedaba rezagado. Eso nos permitía pues enfocarnos a tope en la lucha con nuestro compañero de equipo que se intentaba proteger por el interior en la llegada a la primera curva. Bloqueamos neumáticos. Uy, que casi. Ay, 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 ay. Ay, qué poco ha faltado. Qué poquito ha faltado para comernos el muro y luego a nuestro compañero de equipo. Nos ha faltado un pelo de lobato, nunca mejor dicho. Ahí lo vemos. Joder, qué poco ha faltado. Qué poco ha faltado para destrozar la carrera de nuestro equipo. Nos ha faltado poquísimo. Aquí lo vemos ahora desde la cámara exterior que hemos sentado, hemos entrado coladísimos, nos hemos columpiado un huevo y luego la reincorporación ha sido bastante, bastante terrorista por mi parte. Reincorporación de falta eliminatoria en un examen de conducir. Vuelta número 12. Llegaba el momento de parar. Adelante también el pit stop porque veía que no podía pasar a Checo. Entonces estaba creo que perdiendo tiempo y consideré que la mejor opción era intentar el undercut de manual, ¿no? Con ese neumático duro, aunque el neumático medio no iba mal. Me estaba sorprendiendo el buen rendimiento que estaba demostrando, pero creo que la mejor opción era ya colocar el duro y así intentar avanzar varias posiciones ya que en pista no lo podía conseguir. Sale justo por delante el Aston Martin de Nico Hülkenberg. Los Aston Martin que están poco a poco remontando en la parrilla. No están tan mal como arrancaron la temporada. Nico Hülkenberg de seguridad. Muy mala suerte la que nos estamos encontrando por ahora. Y esto, señores, me hizo cambiar por completo la jugada, la estrategia. A falta de 12 vueltas para que termine la carrera, con un par de vueltas que se supone que estará el coche de seguridad en pista, creo que es buena idea colocar el neumático blando. Sí, hay que jugársela porque estaba fuera de la zona de puntos. Todos nuestros rivales salieron por delante, claro, porque el tiempo delta permitió que la distancia se conservara, pues había que jugársela. Es que estamos décimos segundos y sin este cambio de neumáticos más o menos la posición iba a ser muy parecida, con máximo una novena plaza y para eso no me renta seguir con el duro. Vemos aquí, pues bueno, como el Haas se ha dejado sin espacio a Alex Albon, que creo que no tiene culpa de nada aquí. O bueno, si será un poco masoca de llegar en paralelo a una curva donde ya le cuesta entrar un coche, imagínate a dos. En fin, cosas de la IA que nos invita a tener espectáculo del bueno. Las tablas que están así. Primero Verstappen, segundo Russell, Ricciardo, tercero no ha cambiado en lo absoluto las posiciones de podio. Cuarto Leclerc, Checo Quinto, Gasly, Fernando, Norris, Ocon, Hulkenberg cerrando el top 10, Kevin Manus en un décimo y nosotros en la decimosegunda posición. Es decir, estamos obligadísimos a remontar. Parece que vuelta a empezar, como si no hubiera existido las primeras 16 vueltas porque estamos prácticamente en el mismo punto de partida. Se relanza la carrera, bandera verde en pista. Intentamos otra vez el doble adelantamiento, la relanzada lo conseguimos. Nos colocamos en la décima posición. Por delante tenemos a Esteban Ocon. Madre mía, pero ¿dónde va? ¿Dónde va Kevin Manus? Hoy está un poco motivado, va un poco chutado el piloto danés. Vaya tela con los Andretti. Pasamos a... Bueno, estamos en la novena décima posición. Por delante Gasly luchando con Fernando Alonso y Lando Norris. Parece que el McLaren llega por delante. Pasamos aprovechando las circunstancias. Esta pelea a Esteban Ocon. Le dejamos atrás. Novena plaza. Por delante Fernando Alonso. Hay que intentar aprovechar todo lo posible. Esta clarísima ventaja del neumático blando. Adelantamos sin demasiada dificultad a Fernando en la chicane para encarar ahora la zona del castillo en este segundo sector. Nueve vueltas para que termine la carrera. Por delante ahora el McLaren Porsche de Lando Norris con neumático medio. Estamos viendo muchísima variedad estratégica con este coche de seguridad. Algunos pilotos que partieron con medios están ahora ya con el duro y también lo tenemos al contrario, que seguramente van a partir con ventaja. Vamos a ver. Afrontamos ahora ya el final de la vuelta número 17. No nos impide tampoco la maniobra Lando Norris si nos colocamos en la sexta posición. Y creo que ha parado Verstappen. Creo que ha parado Verstappen. Algo le ha tenido que ocurrir porque no es normal. Iba en la primera posición. A no ser que no haya podido cambiar los neumáticos. Me parecería muy extraño ese cambio de neumáticos justo ahora para el piloto holandés porque iba primero y con todas las de ganar. Llegamos ahora a la primera curva por fuera. Adelantamos a Gasly que intentaba defender la posición pero no ha podido con ese Lotus que llevaba el neumático duro. Ahora, siguiente objetivo, nuestro compañero Checo Pérez que va con neumático duro pero espérate porque Gasly no se rinde. Intenta recuperar la posición pero nos defendemos muy bien con la batería, con el botón adelantar. Tenemos también por cierto un aviso del motor de la unidad de potencia. Cuidado que podríamos tener problemas de fiabilidad. Y vemos cómo Verstappen entraba en el pit lane. Veamos si tenía que cambiar el alerón delantero. Y creo que no. Se trata de un simple cambio de neumáticos. Supongo que será que Verstappen salía con neumático duro y ahora tenía que colocar el neumático medio porque si no ese es el caso me parecería completamente estúpida la estrategia de Red Bull y qué manera de tirar una victoria y un doble podio. Pasamos a nuestro compañero de equipo la vuelta número 20. Nos colocamos en la cuarta posición. Esto empieza a oler a podio señores. Empieza a oler aquí. Ya dará ese olorcillo al tercer escalón del podio. Tenemos a dos segundos a Leclerc. Aunque bueno, con esta velocidad, esta tremenda superioridad del neumático blando íbamos a llegar pero ni siquiera va a hacer falta adelantar a un coche porque Russell se queda tirado barbacoa del motor Mercedes cuando marchaba en la primera posición. Russell se queda fuera de combate y eso le deja ahora en bandeja la posición la primera plaza al otro Red Bull. A Daniel Ricciardo que podría ganar tras su regreso a Red Bull. Su primera victoria con el equipo austriaco tras su retorno y podría ser la segunda en el Gran Premio de Azerbaiyán como lo hizo en el año 2017. Estamos ya en la segunda posición tras adelantar a Leclerc y tan solo nos separan dos segundos señores, dos segundos de conseguir el triunfo y escalar en el campeonato de pilotos tras un arranque de temporada complicado. Rozamos el muro pero tenemos el coche intacto. Menos mal porque íbamos en plena escalada remontada hacia la primera posición, hacia la victoria. Nos faltaban pues bueno cuatro vueltas y aquí vais a ver la tremenda velocidad punta que llevábamos porque el neumático blando estaba ya decayendo el ritmo. Sabíamos en las últimas, sabía que si no llegaba en un par de vueltas iba a estar complicadísimo llegar y la situación era esta. En la recta principal conseguíamos recortar unas tres o cuatro décimas pero luego en el resto del circuito era muy difícil, era demasiado difícil recortar tiempo al piloto australiano porque claro ese neumático medio a la larga su stint iba a ser más duradero que un neumático blando que bueno pues la vida útil es mucho más corta, la superioridad claramente las primeras vueltas es muy grande pero claro en los últimos compases de la carrera esto iba a estar complicadísimo y lamentablemente fue así porque las últimas dos vueltas sobre todo el último giro ya era un auténtico infierno, el neumático casi al 60% de degradación y ahora ya el objetivo se enfocaba en proteger la segunda plaza con Leclerc. Cuidado ahí con ese coletazo del Hispalis, los dos traseros sufriendo muchísimo, Leclerc que se mete en la zona de castillo, Leclerc que tú no tienes muy buen recuerdo de esta zona, Leclerc no te la juegues por favor, no te la juegues y ¿qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer Leclerc? Nos acaba de adelantar por fuera la revancha del año 2019, qué barbaridad lo que acabábamos de ver señores, qué absoluta barbaridad lo que acabamos de presenciar aquí en la última vuelta en la zona del castillo, Leclerc en la segunda posición, Checo que no sé dónde va, se ha tocado con el muro, se ha tocado con el muro nuestro compañero de equipo, no sé dónde ibas Checo, no sé dónde ibas, pero te acabas de columpiar muchísimo, nos queda una recta, tenemos que intentar adelantar a Leclerc, otra vez se viene el final de fotofinish, tenemos que levantar el pie porque si no perdíamos completamente el control del monoplaza, no puede ser señores, a shit Herbie Wawagen, otra vez, otra vez final de fotofinish en Bakú, es que todos los finales son así cada vez que corremos en el gran premio Azerbaiyán, pero este esta vez no ha podido ser, nos quedamos con la tercera posición, una lástima, Ricciardo que vuelve a ganar en el caótico gran premio de Azerbaiyán tal y como hizo en 2017, recupera la victoria de Red Bull que ha perdido con Verstappen tras una desastrosa estrategia, veamos ahora en los resultados cómo ha terminado Verstappen porque le hemos recortado puntos, pero una lástima señores, una lástima porque teníamos la victoria muy cerquita, aunque lamentablemente el neumático blando se vino abajo como era de esperar y bueno pues también Leclerc con esa tremenda pasada por fuera en la zona del castillo no pudo hacer nada porque el neumático es que era ya una pista deslizante y pues no ha podido ser, no ha podido ser, estaba un poquito lejos, yo creo que un par de décimas más cerca de Leclerc y hubiéramos conseguido pasarle con un final de fotofinich, pero bueno, tercer lugar para nosotros, otro podio más que conseguimos tal y como en el gran premio de Bahrein, aunque se resiste la victoria, se está resistiendo la victoria, la temporada que promete y tenemos otro vencedor más, ya tenemos tres en cuatro carreras, bueno realmente han sido cuatro tras el robo de Hamilton que finalmente le otorgaron la victoria a Max, por lo que tenemos doble triunfo de Verstappen, uno para Carlos y otro para el Red Bull de Ricciardo. Verstappen que ha terminado décimo, por los pelos se ha arañado un puntito, quinto Gasly con ese Lotus Arnold que poco a poco se va acercando más y más al top de la parrilla, sexto Orlando, Fernando séptimo y veamos qué es lo que ha pasado en la bandera cuadros, en la línea de meta, porque Verstappen otra vez el juego le ha beneficiado, no sé a quién ha metido en dirección de carrera, pero tiene que ser un fanático de Verstappen con merchandising naranja que tenga de apellido Johansen, porque de verdad no me explico otra cosa, le dieron una victoria que era de Hamilton en el gran premio de Bahrein y ahora ha terminado justo por detrás de Kevin Manusen y aún así le han robado el décimo lugar a Kevin Manusen, es que de verdad me parece de rigurosa coña lo que está pasando aquí con dirección de carrera con la FIA, vaya robos, vaya robos, que es que no hay VAR, no hay VAR aquí en el Code Masters, en fin, lamentable señores, lamentable, esto al final verás tú que va a acabar dándole el campeonato del título a Max Verstappen, pero bueno, en el campeonato conseguimos recortar puntos, pero el piloto holandés sigue como líder del campeonato, así que poco más señores, carrera entretenida en el gran premio de Azerbaiyán, carrera loca con doble coche de seguridad, muchos abandonos, pero muchísimos, caótica la carrera, no podía defraudar y la próxima estación que será el próximo gran premio en Miami, otra carrera que seguramente va a dar mucho de lo que hablar, porque siempre suele haber movimientos polémicos, tal y como hizo el líder del campeonato en la temporada pasada, en la última vuelta, así que poco más, espero que os haya gustado este capítulo señores, si es así agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de más contenido, de más capítulos del modo mi equipo de F1-22, porque estamos a tope, así que poco más, muchas gracias y nos vemos este fin de semana con un nuevo capítulo. Hasta luego gente.